Bien, vamos a ver en este ejemplo cómo evaluar este marco de control de un alabeo con una tolerancia radial de 0.51 con respecto a la unión de los dátums A-B, donde A es el cilindro del lado izquierdo y B es el cilindro, este es otro cilindro que tenemos del lado derecho. Entonces más o menos tenemos aquí una pieza similar, lo primero que necesitamos hacer es crear ese dátum de A-B o A-B, entonces lo que vamos a hacer es que nosotros podemos designar aquí en la pestaña de dimensión, podemos designar los dátums, este sería el A, un clic para seleccionar, un segundo clic para fijar la anotación, ahí está. Pero no tenemos aquí forma de seleccionar ambos superficies para designarlas como la unión de A-B. En su lugar lo que vamos a hacer es crear, por medio de geometrías construidas, esa unión. En realidad lo que se traduce, en lo que se traduce la unión de A y B es un eje entre estos dos cilindros. Pues para ello vamos a crear un cilindro de cada lado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un vector entre estos dos. Pues para eso vamos a crear un punto de intersección entre el plano y el cilindro. Perdón, en este caso selecciono la cara, pero en realidad es el cilindro y el plano. Entonces se crea este punto de intersección. Y lo mismo debo hacer del otro lado. El cilindro dos y este otro plano. Ya tengo estos elementos. Vamos a crear el vector, seleccionando punto uno y punto dos. Con control o con shift para poder seleccionar ambos. De hecho ahí lo vemos, el vector ya se está formando. Y ahora sí, a este vector yo le puedo asignar el datum. Ahí me lo pone como C. No importa, lo voy a fijar. Y aquí lo que voy a hacer en el cuadro de diálogo de datum, lo vamos a cambiar el nombre a B. No puedo ingresar símbolos o puntos o diagonales o guiones. Entonces por eso vamos a dejarlo a B. Listo, ya lo tenemos así. Ahora, de acuerdo al dibujo, el run out o el alabeo debería ser para esta parte de la pieza, que sería más o menos esta. Pero no es exactamente la misma pieza, pero es la idea. Y podemos asignarle aquí run out con referencia al datum A, B. Con la tolerancia de 0.50. Ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto va, verdad? 51. 0.51. Listo, ahí lo tenemos. Ese sería la manera.